Si quieres opiar el hecho de que me tienes al lado, mi no importa. Tranquila. No tengo ganas de pegarme todavía. ¡Böver! ¡Böver! ¿Ve? ¡Ve! 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 ¿Cuándo tenéis cuidado con la árvore? Que van a hacer hueco en la muralla ¡Ah, ya ya! Sí shhh en serio? no vale chel puñetero me hellao vale 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 ya te veo me hellao ya te veo veni ya te veo agujerito 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 oh eso va a caer eso no va a ser fácil agujerito 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Tengo que quitarme también oro Así que me voy a coger la culpa Vale, vale, vale Vale, vale, vale En serio? ¿En serio? ¿Really nigga? ¿Really nigga? ¿Ves? ¿Ves como los lanzapiedras mandan? Me cago en 10. Se ha subido Imperia esto rápido. Ah, otra perdida. Me cago en 10. Es que ni con muralla, tío. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ya? Me ha entretenido a tu y en la torre, porque... Te voy a tomar cuenta. ¿Qué es eso? ¿Búber? 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 ¡Búber! ¿Búber? ¡Búber! Lo siento, jeba, tío, porga, me siento. Lo siento, tío, lo marco con la infantería más rápida con la infantería más lenta, ¿en serio te están cambiando? No, pero tú, tú que están teniendo, ¿verdad? La mía es buena, sí, yo voy a periar por lo menos, porque vamos, madre mía. Pero tú no te preocupes, Corru, que yo no te estoy haciendo caso. No, no, yo no digo nada. ¿Has bajado aquí, tío? ¿Me han caído? ¿Qué tráfico de aldeanos tengo ahora mismo? No sé ni dónde estoy. A mí esto se me ha caído aquí. ¿Quién se ha... David se ha caído. ¿Quién se ha reiniciado? No, se ha caído, David. ¿Quién se ha reiniciado? No, no, no. No, 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 no. Un puto robo que se encargaron al diálogo 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 El Arquero Verde tiene que mejorar las mejores guerrerías. ¿Que tengo que mejorarlo? Las mejores guerrerías. Guerrerías, sí, sí. No tengo dos montadas con los guerreros. Ya me vas a destruir los castillos, ¿no? ¿Para qué me invitas? ¿Para qué te invito? Si sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitas? Ya, a ver, a ver. ¡Hostia! Y yo sin ejército. Pero, pero que no tenías que venir, de verdad, que... ¿Que te va a cargar mi aleano? ¿Yo? ¿Qué te pasa este? Ah, porque llega la torre hasta ahí, se va. ¿Qué hiciste? Tengo la torre de la torre. ¿Qué te crees? Tengo la torre. No lo he puesto sobre la torre. Oh, lo he puesto sobre el arma. Estaba intentando rearmarme, pero es tostería, es tostería. No tienes llato perfecto para reventar, no más. Mira que te había superado en punto y todo, de primera. coño corro ha muerto si me acabo de retirar si me ha atacado este y cuando yo me ha salido el mapa de la parte del corro es la que había y lia ya estábamos hemos tirado los 10 15 minutos los muñecitos verdes si no le ponen la mejora en la regla son malos pero el microfone son malos me he defendido perfecto contra lo que solías traer y ahora me has traído totalmente distinto este es tuyo y nunca se hace un castillo cuando te están disparando lo que quieras un intento desesperado de pararte que quiera que te diga sí yo estaba muy agustito de verdad no quería no es problema nadie no estaba yo aquí tranquila corru no me atacaba con rafa pues yo claro aquí estaba yo yo como no tenga corru o a álvaro dándome caña no el recurso de eso no yo no tengo los recursos no me caigo cuánto cuánto tiene tiene dos mil de cada no, bueno, tampoco mucho ya pero yo creo que estaba todo conforme lo iba a arruin si, si es lo típico tiene 29 tío sacando oro y no me dejo verlo tu si, eso es lo típico eso es lo moso pan de cada día tío 40 tías cogiendo madera y 50 de madera jajaja eso lo he visto yo para. Tengo que ver el mercado aquí no hay que ver el mercado aquí no hay que ver el mercado aquí van a van a dar de la américa pero en verdad si no, no, pero que esto ya, no tiene no tiene etcétera retírate, retírate No tiene que echar que no que echar el salivator salivator no tiene que echar el salivator todo está bien preparado lo está esperando preparando el regreso enrique tampoco está mal preparado bueno los carabuzadores esos que no sé contra qué son todavía creo que son contra y los arqueros de la camilla tampoco tengo ni puta idea y el jefe ha dicho que puso una dosis bien bien, ¿qué va a la camufladar a esa? ¿el que? ¿qué va a la amarilla de ese humildo? el aroba la ventana, ¿verdad? ¿qué le puede? No, 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 no. Echete chido que son un bravo. No, opciones. Te quiero no hacer baile. Buena salida, buena. Tiene el rojo, ah se va. Lo mejor de todo es que nadie ataca, todo estáis esperando. Si no, no lo entiendo, de verdad que no lo entiendo. Podríais estar levantándolo y estáis esperando vuestra muerte, no lo entiendo. Ahí mirándose uno a otro. Si, si. Los samuráis están de pachangueo. El límite que es 200. Si. Pero ve que no va a entrar ahora, estamos en cuarentena, que no puedes salir. Que no puedes salir. 250 mensajes agravados y puestos. O sea, porque tenés que matar al deano. ¿Cómo que matar al deano? Ataca y que mueran soldados, coño. Pues es que, vamos. Ricky y Seba, ya te digo, parece que están ahí en comuna, que no quiere saber nada. Podrían haberse ya matado. Y el morado que se sigue expandiendo, si. He pegado entre vosotros, que sea. Claro, pero he pegado algo, no sé. Más de 200 no lo ves. En la que llegáis a 200 salí a matar. Ha salido, está atacando con todo ahí. La resistencia contra mellao. O sea, lo has dicho eso Ricky y no vea, lo has puesto atacando. Ole, ole, vamos. O sea, lo hemos hecho. Porque cuando usted la ha montado un centro en mitad de mapa. Si, estaba intentando, intentando hacer comida para levantarme. pero es que no me ha dejado en el momento madre mía lo que tiene montado aquí al lado de tu castillo la virgen no, me ha tirado no, no digo en la de Corru, no es que la haya tirado si, no, has visto lo que me ha montado ahí madre mía claro, claro, por eso te digo es que no ha parado de sacar malabardero y es lanzapiedra eso de que te pillen con lanzapiedra y tu no tengas lanzapiedra una putada como un tico no hubiera tenido la tequería que siga no, no, yo ya vamos Ricky esos samuráis son de pega Ricky ha cogido la posición fácil desde dentro de su muralla y estaba buscando por el mago a ver por donde estaba atacando y ya he visto que aquí no se ha movido mucho no se complique he dicho por favor ponga a ser al beso aldeanos para un porfío ¿cuál es lo mío? los 20 tíos que hay ahí de parlote dos mía, dos mía no, no, decía Ricky, pero... esto, ¿no? sí, y también los de, madre mía, pero que se va, tiene 40 y ya cuántas granjas te ha hecho me llevo mamma mía compadre pero cuántas unidades tienes, tío este pavo está loco, tío pero cómo pero cómo puede estar haciendo las estaciones, tío pues de las... tres, cuatro cuatro talleres de asedio que tiene ahí al ladito conviérteselas con el monje salido pero aquí hemos hecho sangre, tío patia puta, tío mamma mía compadre mira qué refria entre Seba y Ricky y Ricky mira cómo es mírala, mírala, mírala si no, no, estoy siguiendo la un caballo y un yunarquero estoy siguiendo la batalla una batalla épica batalla épica se va, me tiene desconcertado, no sé qué pretende se va, este es el momento de que ataque al rosa que lo tiene ahí al ladito y está centrado con Álvaro no creo yo yo tengo una duda, tío se va exactamente, porque no ataca a rosa, cabrón vamos a ir contra él y aquí yo peleándome solo, tío y no se va sí, sí me ha dicho que no había lianza me cago en mi puta vida, tío este pavo tiene 80 escorpiones ya, Seba, pero tú solo no puedes contra él claro, pero sí, joder, pero dale un poquito de culpa y Ricky ahí Ricky, es tu momento de atacarme como lo hagas, te enteras ¿estás seguro? están como corderitos esperando que llegue con el cuchillo y agarran puf, ya estoy allí, eh puerta rota Seba, aprovecha cuidado que te llegan por detrás, Seba ya estoy viendo aquí, Ricky déjalo, que perro Ricky que perro Ricky ¿por qué? porque está atacando a mellado, tío. ¿Quién yo? Ese va, se ha aprovechado que hemos ido con todo. Ah, que no era de cachorros, no era de cachorros. Yo creo que estaba diciéndome lo digo, está montando ahí, lleva castillo guardando. Está haciendo la de la randilla. Se están aquí. Si no, pero todo, eh. Cada uno atacando que está atacando al otro. La serpiente se cae la cola, amo. Es que a ver, si me ataca ahí, si me ataca en la base, es realmente que no se pasa daño. Claro. Esa es la infantería chunda de parar, eh. No, también. Hostia, madre mía, que destroza. Si no, pero yo soy acorpión la que me encuentro. Madre mía. No me digas, Ricky, que ataca nada más que con caballos de mierda. Bien, bien, mira la samurai esa. El siguiente va a ver. El siguiente va a ver. El samurai. Vime, mira la samurai. Hostia, te va a caer la más grande, se va a ir. Si. Vime, mira, ponte ahí la samurai. Vime a donde te vayas. Vime, 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 vime. Vime, 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 vime. ¿Cuántas manos te empiezan a dar uno? ¿Todos? Vime, hija de China. Yo tenía que haber venido por el centro urbano de abajo. Vime, vime, vime. Vale, vime, tío. Si Ricky no hubiera atacado, me cago en la ma, serena. Pero si Ricky... ¿Qué te ha hecho? No, 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 no. quitarte un castillo o que? si te ha atacado con un montón de caballos tirando flores tío yo no se que te habrás hecho me ha destruido un castillito me ha entrado, me ha entrado no, no ha llegado a entrar pero lanza piedra ricky por dios no tengo oro, si sabe ostia estas apañado entonces ostia ostia y ahi va alvaro mandando po 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 si ostia pa no ves quien es no ves quien es el guapo que para la artillería de este si ese es el problema que hay que hacer mucha artillería para eso ostia vaya hejército eh vamos a empezar contra artillería que se saca mas artillería? caballería caballería algo rápido que no lo puedan reventar ya te digo la escorpión a eso es que lo bueno que tiene es que atraviesa está intentando llegar va con 10.000 caballos lo que tengo para las escorpiones son los campeones si pero tienen que llegar cachondos, mira todos los campeones que te han mandado este no han llegado ah me has pegado dices, vale, vale claro, los escorpiones se alimentan todo vamos si mucho a ese o nagro o nagro o nagro y caballo pero se vale os habéis matado en tus caballos también se ha quedado puntito el cabrón tío, se ha quedado a punto de caramelo del último castillo si tío si es que el problema es que esta civilización no tiene caballos tío no 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 si no tiene caballos no, los mamelucos estos que contra artillería no hacen nada tío tienes que hacer los camellos si acaso no sabes como separar los textos de acción con el yacón si hasta el yacón el oro me lo fumo no hombre claro pero tu sabes que enviando unidades de miel en el trabajo igual y lanzar de los de miel igual porque la unidad de esas son allí yo me voy a quedar mirando la guerra fría un rato pero con eso no pueden entrar vete por lo menos donde no esté el castillo matándote por favor claro no te pongas en el castillo o mas en este castillo ¿ esos caballos no serian estupendos para matar a la artillería? si serian estupendos para matar a la artillería si serian estupendos para matar a la artillería Claro, son la clave para cargarse de artillería, lo que pasa es que prefiere irse al lado de un castillo enemigo a que los mate. ¡Los mate! A él lo prefiere así. Madre mía. Vamos, vamos, vamos. Todavía creo otro... Si no, y llévaselo allí al castillo también, por favor. Es que, ¿qué huevos tienes, tío? En vez de elegir otro sitio para pelearte, elige al lado de su castillo. Es que está fundido la mitad del castillo, básicamente. Si es que no me entra, tío, ¿qué hago? Pero, ¿cómo que no me entra? Atácale a los tíos que tienes cogiendo oro en la boca. ¿Qué rayas, hombre? Eso no se lo diga. Pero, ¿cómo que no se lo diga? Pero si lo tiene que estar viendo, ¿tiene una muralla? No. ¿Cómo que no? ¿No estás viendo a 20 aldeanos rojos cogiendo oro en tu cara, tío? ¿Qué coño? ¿Cómo que qué coño? ¿Tiene ahí un puto ejército montado? ¿Tiene ahí un puto ejército montado? ¿Sale un puto no? ¿Sale un puto? ¿Más estupendo? ¿Allá un puto? ¿Pero lo ha encontrado? ¿Qué? efe la mona el el anónimo la actividad el el que no es el que es el que es el y hasta bueno cuida que se carga tu vida de la nave Pero no me mates, dejaros que se han reído No, no, yo no soy Es la idea ¿A quiénes son los que están aquí matando por matar? Si, pues no, ¿qué va a que no las tú? Ahí está, mira como caen Yo quiero saber qué está pasando ahora, tío Están peleándose, se va, como que yo ¿Me deja tranquilo un momento? No es como el sude que se pelee conmigo Revientan esos escorpiones, por Dios Es que no hay manera, es que Qué velocidad, tío Es que los celtas Los celtas además disparan más rápido, creo Y se mueven más rápido, tío Ah, no, que los talleres Funcionan más rápido en lo que tienen Venga, segunda tanda Riqui, no me atasques ahora No hay 10 de oro si que harás, tío, pero déjame en paz Solo me está mandando caballitos ahí Que no entiendo la jugada, no la entiendo, tío ¿Por qué no he tenido oro? Pero hinchate a coger madera, véndela y consigue oro, tío, si el otro día lo hiciste Sí, pero tío, es que vender madera a 19, tío, es que es una polla Ya, pero bueno O cogerse la mina de oro que le acaba de pulir se va en la cara También estaría bien Pero ahora mismo quién está vivo De todas formas todavía hay minas de oro Ya ves, en mi ciudad teníais todavía 3 minitas ¿Quién queda, tío? Quedáis los mismos todo el rato ¿Quién es que nos quedamos, Rami? Es que no estoy mirando la clasificación Es que no sé el mismo quién está vivo Mira, Mellado, Salido, Seba y Riqui Lleváis los cuatro mismos desde hace media hora Estáis que si uno se hostia al uno Y el otro va a por la espalda al otro Estáis así todo el rato ¿Por qué matáis a mi centro urbano? Salido, ¿qué te ha hecho el centro urbano eso, tío? ¿Qué te ha hecho? ¿Apostos en medio, tío? Sí, tío, qué mala gente Yo no estoy haciendo nada ¿Cómo que no? Ah, es que tengo ahí la suerte Que son muy valientes Y yo voy a jugar a ver si sale esto Uy, vale Uy, lo que he hecho Esto no va a acabar nunca No va a acabar nunca, tío Pues nos acaban los recursos Y por último que le queda un piquete La clave de la partida es Riqui Totalmente Lo que pasa es que no está haciendo lo que tiene que hacer Pero la clave de la partida es Riqui Podría haber ganado si quisiera con la cantidad de caballos Sebas, que también, pues Me imagino que tiene también caballería Está eligiendo y como infantilía con cartillería No, no, mi... Mi civilización no es de caballería Bueno, me voy a ponerse que tiene Oficio, qué manco, sí, sí Son muy mancos en caballería Madre mía Muy mancos en caballería Muy manco, sí ¡Suscríbete al canal! 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 Aro, tío, saca un puto lanzo de pierna. No, ¿sabes lo que pasa? Que lo está estrenando. Salva. Salva, ha salido. ¿Qué dices? Calla, Salva. En la edad de los castillos subieron en 18 minutos. Madre mía de agua. ¿En qué minuto, dices? 18 minutos. Minuto 18 se hubiera dado los castillos. Pero que no soy malo cuando lo has hecho, chaval. Que no soy un matado. Sí, tío, pero tú tienes un concepto de matado distinto al nuestro. Este no ha fallado ni cuanto hubiera cogido esto, tío. Este ha tenido todo el tiempo del mundo. Sí, creo que es el único. Bueno, sí, el amarillo, el azul clarito y el rojo. No le ha entrado nadie todavía dentro de las murallas. Tienes unos caballitos ahí de espaldas. 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 ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! Es que ya ves... ¿Quién queda? ¡Es Ricky! ¡Hostia, Ricky! ¿Y te queda? ¡Está esperándote! ¡Ya no! ¡Hay de tapado! ¡Ricky, ahora te hubiese venido bien mantener mi cartillo! ¡Que sí! ¡No sé para que lo quieras! ¡Ricky! ¡Que huevo, Ricky, tío! ¡Que huevo! ¡Pero vamos, tío! Las unidades que tienes son las que hay Totalmente Se lo he dicho Se lo he dicho por la TV Se lo he dicho por la TV Sí, pero es que por siempre que hay ni madera no Sí, sí Le he dicho que vende la madera Que... que mercader hay un poquillo Tío La de vender madera por 19 me ha cambiado ¡Ah, una puta mierda, tío! ¡Pero peor es estarse quieto! Yo tenía 22.000 de madera Y le he vendido todo para tenerlo en oro Si los 22.000 de madera lo voy a tener enseguida Claro, tío Si es que Si vas a estar haciendo usar caballería ligera Que no son ni usar Es que mejor véndelo y hazte algo en condiciones A ver Y el huevo... El huevo... El huevo... El huevo... El huevo... Dios santo... 1048 unidades de asesinadas ¿Qué barbaridad? El huevo... La verdad el huevo... Que barbaridad... Si el Ricky no se hubiera pegado conmigo, me cago en la masa de edad. El recorculo da con los escorpiones, en cada combinación. Los escorpiones por culo. Bueno, por... La gracia es que David se ha caído. También, David es la clave. ¿Lo ve o no lo ve? Ricky. Ricky. Ve rezando, hijo mío. Lo primero, cierra las puertas de la muralla. Ahí están todas, ahí están todas. Se está haciendo otra red. Ahora, crea a Zevi. ¿Ariete? ¿Ariete no? No sé ni ahí lo hago. Eso es lo que soy. Bueno, y... Y al final no has cogido la reliquia, yo te mato. Una cosa. Yo tengo mucha reliquia. ¿Por qué no he conseguido lo de victoria por reliquia? Porque... Porque te queda una. Porque te queda una. No, dos. Tengo yo dos. Tengo dos. Tengo dos. Joder, es que tengo cinco o seis, tío. Yo creo que tengo dos, sí. Yo tengo... Uno, dos, tres. Yo tengo seis. Tengo... Pero vamos, tienes una delante de tu nariz. ¿Yo? Sí. 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 Una y la otra no la ha llegado a capturar. Eso, eso. Porque ha llegado al salido, efectivamente. ¿Pero qué, hijoputa? ¿Te has sacado a lanzapiedad? Sí, sí. Pero no lo saques fuera de las de esas. No, no, no. Madre mía. Sacrificamos. Corre, 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 corre. Espera tú que le dejas la puerta abierta. Uy. Uy. Posicionatelo en fila. Ahí no te lo pongas. Cierra la puerta. Déjala cerrar. De todas maneras te va a reventar. Mueve la tropa esa. De los caballos. Que llegan. Ah, coño. Ya he visto la reliquia. Joder. No tiene buena pinta. No tiene buena pinta. Lleva el counter de tus tropas, Ricky. Cogete a algún aldeano y que te dé la pena. Camellos contra caballos. No pinta bien. De los caballos de su loculina. Sí, sí, son los caballos del mercadillo estos. ¿Qué? ¿Te va el culo? ¡Ostias! ¡Le abre la puerta, eh! ¡Eres la polla, Ricky! Que no se que viene. ¡Eres la polla! ¡Eres la polla! adentro, pero usa los caballos que no quieras si, si, estoy bien en medio campeones arrasenos contra caballos mira que tiene el castillo ahí, pero es que da igual como un castillo caliente entrando en la bandequilla ya está, ese finit Florian di que si, di que si a cabezazo Ricky usa la cabeza Ricky me la muestra le haré un boom un boom no? aw me he reído lo que Nestor lo ha escrito eso lo puedo asegurar por qué? me llama la boca rapidito y eso es lo que más me toca la polla